... Continuamos en nuestra parte final de Café y te hemos querido traer en directo aquí a nuestro plató una sesión de belleza, porque ahora que están ya las fiestas más que terminadas, es momento de que el cuerpo elimine toxinas. Y qué mejor con una terapia que nuestra amiga Ángela Urbina de Mazzini Belleza nos va a mostrar, como es la maderoterapia. Ya hablamos de ella y hoy nos cuenta cómo podemos desintoxicar nuestro organismo gracias a masajes con madera. Está ya con nosotros en el plató, Ángela, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Y bueno, tienes a Lola, que es nuestra modelo. Hola Lola. Hola. Pensaba que estaba dormida y todo Lola ya, ¿eh? Casi, casi. Casi. Cuéntanos, porque hoy vamos a ver en vivo cómo se trabaja con la madera, en este caso la cara, pero podemos trabajar todo el cuerpo, ¿verdad? Exacto. Podemos desintoxicar todo el cuerpo. Todo el cuerpo. La cara, porque es una parte pequeña, no tenemos mucho tiempo aquí en el plató, es lo que vamos a ver hoy. Cuéntame, el primer aparato que estás utilizando de madera, vamos a ver cómo lo utilizas. Esto es para activar el riego sanguíneo. Empezamos movilizando ganglios linfáticos para que empecemos a abrir los canales para que después todo lo que son las toxinas salgan hacia afuera y la piel por dentro se regenere y por fuera también. Ángela, recuérdame, ¿de qué tipo de madera están hechos estos aparatos para utilizar en la cara y en todo el cuerpo? Estos son de pino patua. ¿Pino patua? Es un pino resistente, están tratadas de todas maneras para que no se hinchen y tengan un uso continuo. Cuando utilizamos los aparatos de madera para hacer este masaje en la cara, me imagino que utilizamos también unos aceites que hagan de vehículo y que ayuden a la función. En este caso queremos desintoxicar, ¿no? Exacto. Dependiendo del tipo de piel de cada persona vamos a trabajar con unos aceites o con otros. Si la piel es seca o grasa o mixta, trabajamos con distintos tipos. Pero siempre para hacer la vía conductora aceites esenciales. Primero utilizamos este aparato que tiene como dos bolitas redondas, que es lo que va abriendo los canales e incluso también ya vamos viendo como la piel va cogiendo un brillo especial, un color también muy rosadito. E incluso vamos eliminando no solamente toxinas, ayudamos con las arrugas, ¿no? Exacto. Ahora por eso se va poniendo la cara rojita porque vamos activando su propio riego sanguíneo. Eso significa que lo estamos haciendo bien porque su piel empieza a ponerse rojita. Sí. Y eso es la activación de la sangre. Mira, pues ahí estamos viendo como circula bien la sangre. Hombre, este masaje tiene una duración larga porque estamos con la cara trabajándola bastante tiempo. Exacto. Aquí no vamos a hacer una hora porque sería imposible en la televisión, pero vamos a hacer los diferentes pasos. Después del aparato, este que es el que utilizamos para abrir un poquito, ¿qué tenemos que coger? Cogeríamos el martillito este que lo que hace con estas es estriado. Sí. Vamos a ir como eliminando la primera capita de la piel, pero sin llegar... Ahí hacemos como un peeling. Exacto. ¿Cómo no? Un peeling, exactamente. Trabajaríamos, dependiendo, insisto, de la piel del cliente o de la persona, más fuerte o más despacio porque se trata que es una terapia no agresiva, ¿no? Es una terapia no invasiva que significa que no pasa nada al hacerla, al contrario, muy placentera. Y ahora lo que trabajaríamos es eso, la eliminación de toxinas. Y de pieles muertas. Exacto. Claro, según la persona, el tipo de piel que tenga, tú ya primeramente le haces un análisis a la piel y sabes si tienes que tener mayor presión o menos con cierto tipo de aparatos. Porque a lo mejor una piel muy delicada, este movimiento con este tipo de aparatos estriado tiene que ser más suave, ¿no? Exacto. Dependiendo de la piel, así vamos a trabajar. Bueno, Lola es una señora que tiene una piel magnífica, ¿no? Yo tengo que decir eso porque es lo que estoy viendo. Una piel cuidada y ella lo que necesita ahora mismo es eliminar toxinas más que otra cosa porque vemos que es una piel muy limpia también. Claro, trabajamos también. A la vez que hacemos la terapia, eliminamos las toxinas, pero también le estamos regenerando lo que es el colágeno y la elastina de forma natural. Aquella ya no produce porque dependiendo de la edad va a producir menos. Entonces, lo que estamos haciendo es activándoselo. Y es una terapia muy completa. Me imagino que hay que tener especial cuidado con ciertas zonas de la cara, como puede ser el contorno de ojos, que es una piel más fina, ¿no? Sí, con el contorno de ojos trabajamos también, como hemos visto antes, con este, que es más suave. Con el redondito. Claro, y trabajaríamos sobre las líneas de expresión. Ah, mira cómo lo hacemos. Muy bien. Para que levante lo que es el párpado y todas las arruguitas de aquí las difuminaríamos. Bueno, ya hemos conocido ese aparato, este aparato que tengo yo en mis manos, que es el estriado. No quiero tocar para no infectar nada con mis manos. Y ahora pasaríamos a cuál de ellos. Después de estos dos pasamos... Pues en este caso... Uno un poquito más grande, muy parecido a este, ¿no? Sí. La piel, como Lola tiene aquí, el surco nasogeniano, que se le llama, vamos a intentar difuminárselo un poquito. Claro, que eso siempre se marca más con la edad. Exacto. Aunque yo veo que Lola lo tiene fantásticamente bien y lo vamos a tener mucho mejor. ¿Siempre se trabaja un lado de la cara y después el otro? Sí. Hacemos el sector derecho primero, trabajamos gangreos aquí, aquí y aquí, en la axila. ¿En la axila? Claro. Y así vamos, digamos, evacuando todas las toxinas, todas las impurezas. Vaciamos como si fuera la papelera. Vale. En un lado de la cara y luego el otro, ¿no? Trabajaríamos el lado izquierdo. Porque este es parecido al pequeño, pero más grande. Claro, pero esto es lo que hace el estriado este, que va directo a las arruguitas, entonces le produce el colágeno y la elastina y se va rellenando. Sí, porque vemos que este estriado va como con sectores y este va totalmente en redondo. Sí. Y lo vamos igual aplicando, los movimientos tienen que ser ascendentes o descendentes. Dependiendo donde esté la arruguita. En la frente, por ejemplo, es para arriba y para abajo, ¿no? Sí, porque trabajamos lo que son las líneas de expresión y si es aquí, pues la trabajaríamos así, hacia arriba. Ah, claro, porque ahí siempre tenemos una arruguita, el entrecejo, que se marca muchísimo. Y en el resto de la cara, como estamos viendo, vamos aplicándolo, porque también utilizas la zona del mango. Sí, también. Esto lo que hace es que activa, al ser más pequeñito, activa más rápido y vamos rellenando. ¿Ves cómo va cogiendo más grosor la carita? Sí, luego si vemos la otra parte, se va a ver el resultado final. Y mira que no estamos trabajando tanto tiempo como es lo habitual. El aceite que has utilizado para ella, ¿cuál es en este caso? Pues le he puesto aceite de argán, enriquecido con vitamina E y una gotita de naranja. De naranja. De naranja esencial de naranja. Claro, porque yo tengo entendido que la naranja ayuda mucho a eliminar y a drenar, ¿no? Drenar, exacto. Drenar sobre todo. Entonces, lo que queremos conseguir es drenar, vamos a utilizar la naranja. Claro. Y el aceite de argán le va a dar la elasticidad a la piel, la suavidad, la hidratación. Sí, y mucho brillo. Y mucho brillo. Sí. Bueno, mientras que trabajas con esto, que parece como una paleta, no sé, cuéntame. Es una pala. Es una pala, ¿no? Se llama, sí, pala. Pala. Vamos a mostrar cómo se trabaja con ella. Mira, con estos dientecitos de aquí, lo que trabajamos, como decía, es el surco nasogeniano. Sí, en profundidad. En profundidad. Y trabajamos el músculo. ¿Qué vamos a hacer con esto? Que la carita de Lola, ahora el sonreír y sin sonreír, ya tenga el músculo de la cara, el mofletito más hacia arriba. Más hacia arriba, más relajado, con menos arruga de expresión. Bueno, mientras que trabajas esta pala, me vas a contar un poquito tu otra parte de belleza, porque tú también eres formadora en esta materia, en Andalucía. Así es. Yo doy formación a profesionales de la salud y la belleza, tanto esteticistas, masajistas, fisioterapeutas, en lo que es la terapia esta natural, que está ahora muy en alza, digamos. Y, bueno, voy por toda Andalucía. Porque tú llevas tiempo trabajando en la maderoterapia. Sí, ahora cinco años casi. Cinco años. ¿Y en cinco años has formado mucha gente? Pues sí, la verdad, que de momento van en distintas zonas. Ya tenemos en Córdoba, Sevilla, Granada, Málaga, por supuesto, Ronda, aquí en Marbella, por supuesto. Y personas que no se estén viendo, que tengan un centro de estética, que quieran aprender esta técnica, todo el mundo puede aprender esta técnica, ¿no, Ángela? Sí, es profesional, sí. Sí. Masaje o estética. O estética. Sí. Personas que ya tengan esa profesionalidad. No puede ser alguien que de repente, oye, no haya hecho nada en su vida relacionado con el mundo de la estética y quiera aprender esta técnica, ¿no? No, porque tienen que tener unos conocimientos básicos. Sí. De drenaje, de dónde están las linfas. Sí, de anatomía, por ejemplo. La anatomía, en general, claro. En este caso. Sí. En el caso de Lola, que yo sé que ella se preocupa mucho por la belleza, además lleva una línea de productos también de belleza, me imagino que ella se pone en tus manos porque cada vez son más las personas que confían en las terapias más naturales para estar mejor, ¿no? Así es. Ahora, sobre todo, que han terminado las fiestas, pues como necesitamos hacer una desintoxicación, tanto de cuerpo como de cara, pues la verdad que hemos empezado, bueno, pues piernas, abdomen, la cara, el cuello y el escote, ¿no?, que es lo que se trabaja. Exacto. Y 21 días, digamos, de desintoxicación, tanto interior como exterior, por esos excesos de alcohol, dulces, que hemos tenido en las fiestas, ¿no? Bueno, grasas saturadas tenemos seguro en el cuerpo. De todo, de todo. En el cuerpo todas. Entonces siempre es aconsejable hacer una dieta detox, tanto interior como exterior. Y tú además informas también de cómo desintoxicar nuestro cuerpo de forma interior también. Exacto. Haces una visión global, ¿no? Una valoración, exacto. Sí. Y bueno, la dieta detox es esos 21 días con comida sana, frutas, verduras, por supuesto un poco de ejercicio y le ayudamos a desintoxicar el cuerpo con todo lo que son las maderas. Y en esos 21 días, ¿cómo trabajaríamos la terapia de la madera? Pues dependiendo, nosotros tenemos que trabajar con dos días, o sea, lunes, por ejemplo, miércoles y viernes, tendríamos o a la semana dos veces. Dos veces. Porque dependiendo de la zona empezaríamos, claro, piernas, abdomen y cara. O sea, tenemos que desintoxicar todo el cuerpo. Utilizas la campanita, una copita. Una copita. ¿Y esto para qué lo utilizamos? Esto hace un vacío y esto es lo que va a ser que drenemos y llevemos ya al vaciado de todas las toxinas que hemos estado eliminando. Sí, mira, si nos callamos hace un sonidito. A ver, a ver. Lo oímos, lo oímos el sonido. Esto ya desintoxicaría todo lo que es todo el organismo, toda la parte que hemos estado haciendo. Vaciamos a los ganglios linfáticos. Me imagino que este día vamos a ir mucho más al baño, ¿no? Exacto. A eliminar, hay que beber más líquido en estos días. Claro, siempre es aconsejable dos litros de agua. Eso siempre. Claro, nosotros lo que tratamos es de que el hígado se limpie con test, detox específicamente, ¿no? Sí. Más agua, por supuesto, también. Y lo que se trata es eso, de ir al baño, porque a través de la orina es como se pierde... Cómo se elimina todo. ...todas las toxinas y tal. Claro, trabajaría el hígado y los riñones para limpiarlo. Ángela, si alguien se quiere poner en tus manos para empezar este tratamiento detox de 21 días, ¿dónde tiene que acudir? Porque yo sé que tú formas y están en diferentes centros dando terapias, pero ¿tienes un sitio en concreto donde podemos ir a verte? Yo trabajo en varias clínicas. En Málaga trabajo en Clínica Santa Elena, que también se han unido a lo que es las terapias naturales, a pesar de ser medicina en cirugía. Voy también aquí en Marbella, tengo también peluquería y estética Muñoz, que también colaboro, y un centro natural que hay de cosmética, BioBardi. Sí, que solo vende productos naturales. Solo productos naturales, que es lo que te dedicas tú. Ángela, ¿podemos ver ya la otra parte de la cara, ver cómo le ha quedado a Lola? Porque claro, estamos viendo esta zona, que yo me gustaría que viésemos un plano para que viésemos el brillo que tiene, quizás no se muestre igual de bien que en directo. Pero si Lola se gira para el otro lado, no sé si lo apreciamos. Sí se aprecia, claro, siempre se ve, ¿ves? Hemos conseguido el músculo de aquí. Más volumen en ese lado que este. La arruguita de aquí, claro. A ver, tendríamos que ponerla así, porque si no, no se va a ver. Un poquito más volumen en este lado que en el otro, pero lo ideal sería que pruebe, que la gente pruebe, porque además de que se nos queda muy buena cara, como si no hubiésemos hecho un tratamiento de belleza flash, que de eso se trata, ¿no? Claro, es un tratamiento anti-edad también, efecto lifting, cuando se hace, porque claro, trabajamos todo lo que es las líneas de expresión, ¿no? Aparte de eliminar toxina, como he dicho, trabajamos lo que es todas las líneas de expresión, activamos el colágeno, la elastina, y entonces todo eso de forma natural, pues es un tratamiento muy completo. ¿Por qué? Porque movilizamos la sangre y expulsamos todo hacia afuera, drenamos todo lo que es la suciedad de la piel por dentro. ¿Durante cuántos días, Ángela, este tratamiento va a tener efecto para que la cara luzca así de bonita como estamos viendo a Lola? Nosotros tenemos un mínimo, digamos, porque una sesión es efectiva, se ve y es como cuando se hace una limpieza de cutis y se lo hacen ya a los seis meses o al año, ¿no? Esto es lo que tiene, que a lo mejor haces un tratamiento de tres o cinco sesiones y es como, ya te puede, tengo clientas que vienen a lo mejor a los seis meses, haces un recordatorio o, ¿sabes? Si van a una boda, pues quieren verse más bonita y más espléndida, ¿no? Eso te iba a preguntar, si tenemos un evento especial, ¿con cuánto tiempo de antelación hay que hacerse este lifting facial a base de madera? El mismo día de antes de la boda, del evento o el mismo día por la mañana porque no deja secuela ninguna, no arañamos, no hacemos nada, simplemente al contrario, luciría muchísimo más lustrosa y más bella, ¿no? Porque aparte, luego trabajamos con distintos masajes, cremas diferentes para, porque esto ahora, claro, hay que limpiar, hay que trabajarlo y, bueno, o ponemos mascarilla o, dependiendo de las necesidades. Que el tratamiento no es lo que hemos visto, que es mucho más, ha sido un adelanto. Yo, me ha gustado a mí, me ha gustado a mí, ¿eh? Me ha gustado el pequeñito. Tenemos que hacer un de esto para esfoliar la cara, ¿no? Yo voy a tener que pasar por tus manos también y el día que pase, al otro día me pongo aquí delante de la cámara a ver si notan el antes y el después también, ¿no? Cuando tú quieras. Pues Ángela y Lola, gracias. Lola se nos ha dormido. Sigue despierta, Lola sigue despierta. Gracias por acompañarnos. A vosotros. Desde Mazzini Belleza, que así es como pueden buscarla en las redes sociales, ¿verdad? O como Ángela Urbina, que también te encontramos. Pero sobre todo, vamos a rotular el nombre de Ángela para que se queden bien con ese apellido, con esa marca personal que tienes. Mazzini Belleza, que es el que ha elegido para su, ahí lo estamos viendo, Mazzini Belleza. Podemos encontrarte en Instagram, en Facebook, en todas las redes sociales, ¿verdad? Tengo páginas de empresas, sí, sí. Sí. Y podéis ver en Twitter y todo. Pues Ángela, muchas gracias por acompañarnos. A vosotros. Lola, te dejamos ahí con tu relax. Ahora va con la otra parte de la cara, porque nosotros como ya terminamos hoy nuestro café y té, y volvemos mañana a la misma hora. Ella se queda aquí relajada en el plató, le apagamos los focos, las luces y a dormir. La dejamos dormir un ratito. Un ratito. Hasta mañana. Gracias.